La gracia santificante La gracia santificante La gracia santificante Nacemos de nuevo Porque recibimos una nueva alma Una alma ya santificada por la gracia Entonces Dice un hábito entitativo No operativo Un hábito de la gracia Porque es la otra palabra que usamos La gracia santificante Es también conocida como la gracia Habitual ¿Y por qué esos dos adjetivos Distintos? Una gracia hay dos aspectos ¿No? Es una gracia habitual ¿Qué quiere decir habitual? Habita Así entonces de forma permanente ¿No? Y Santificante Que nos santifica ¿No? Habitual Pero por participación Se puede ver ¿No? Entonces Por eso decimos Entitativo Ordenada A la santificación De nuestra Ente A nuestro ser Nuestra esencia Y no a nuestras acciones Pero como el alma Entonces el alma Tampoco Es Operativa En ese sentido ¿No? Entonces no es mi alma Que piensa Sino Mi intelecto Mi alma Vía Mi intelecto En vez de Vamos distinguiendo Pero somos Una sola persona ¿No? Pero es por Medio de mi Intelecto ¿Verdad? Que mi alma Se actualiza Tiene toda la potencia Gracias a mi intelecto Mi intelecto También necesita El cerebro ¿No? Para funcionar En esta vida Entonces Entonces Lo que viene Entonces Incluida Lo que viene Incluido En la Gracia Santificante Son Todas las Energías Sobrenaturales Digamos O hábitos Operativos Capaces De producir Los actos Sobrenaturales Correspondientes A esta vida Divina ¿De qué Estamos hablando? Entonces Es la Comprisona Es el alma Viene con Intelecto Y voluntad Entonces la gracia Viene con Entonces es como la potencia Y eso son para Realizar los actos También la gracia Viene con Para Para santificar las potencias Del hombre No solamente Su alma Sino para que Esta Santificación Brote De fruto Por los actos Las virtudes Cuatro infusas Y los dones Del Espíritu Santo ¿Y qué son los Entonces qué son Las virtudes infusas? La fe Esperanza La fe Esperanza Esperanza La fe La fe Esperanza La fe La fe La fe Esperanza La fe Esperanza Hay más Probablemente No Esas son las virtudes Infusas Y Teologales Deologales Hay también Virtudes infusas La fortaleza Puede ser Exactamente Iguales a las virtudes Cardinales Pero Infusas Porque vamos a ver Que se cambia el motivo O digamos La justa medida ¿Verdad? Que es un acto justo Un acto de templanza Para el cristiano Es un acto Aún más elevado Porque nosotros Vamos a cumplir Con la justicia En cuanto al culto A Dios Que le debemos En la santa misa O vamos a hacer Actos de templanza Que no tienen sentido Para el pagano Que a nosotros Les no hubiera entendido ¿No? Ayunar ¿Para qué ayunas? Estas mal de asomago Y tienes que vaciarla ¿O qué? No, no, no Para mortificar mi carne ¿Mortificar? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿No? No es para la buena salud Si no es algo más Voy a practicar la casidad Permanente Célibre Bueno ¿Para qué? No se quede hijos Quede familia ¿No? No, no, no Voy a empezar mi vida celestial ahora Y eso Paso por encima de las Cabezas pagadas No, no, no No entiendo Entonces Vamos a ver entonces Las virtudes impusas Son los deologales Deologales Y Morales Que son como Las cardinales Pero con un motivo Más alto Prudencia No solamente Para tener una buena vida Pues vemos Que muchos católicos No más piensan Como Paganos Más o menos Virtuosos Todo está ordenado Pues la buena salud Buen trabajo El bienestar de la familia Pero sin incluir Eso de la oración La mortificación Las prácticas De penitencia De devoción Como familia Para llegar Al cielo Y puede ser Que los hijos Salgan Pues Guapos y ricos Y de buena salud Pero Que vayan al infierno Entonces No son buenos papás Que No más Les dieran las cosas Físicas Muchos padres De familia Piensan así Pues yo Cumplo con mis deberes Porque proveo Dinero De vez en cuando Desaprino A los hijos Pero ningún ejemplo De espiritualidad De santidad Eso es triste Entonces Las virtudes Delogales Y morales Y eso sería La prudencia Influza Para Dirigir todo Hacia El fin Sobre natural Los dones Del Espíritu Santo Son Siete ¿No? Muy buenos Vamos por cada uno ¿No? Y Y vamos a ver Que los dones Del Espíritu Santo Son para Santificar Y perfeccionar El modo de hacer Estos actos En su esencia Sobrenatural ¿No? Pero para hacer De una forma Una manera Más divina Tenemos los dones Entonces Espero que ustedes Vean Que Dios Siempre nos Santifica De la forma Más íntima ¿No? Aunque hablamos De Dios Como la causa Primera Y el hombre Como causa Secundaria Sin embargo En la cooperación Nunca es como piensan Los musulmanos O Los calvinistas Que Dios lo hace Que el hombre Lo recibe Pasivamente ¿No? Somos como Nomás Puppets ¿No? Los mappets ¿No? Puppets Sí De Dios ¿No? Es algo Dios Nunca quita Nueva libertad Sino la actualiza De la forma Más humana Y por eso Para que Involvemos La obra De santificación Vamos a recibir Así dones Propios Que pertenecen A nosotros Para Verdaderamente Ser autores Responsables De esos actos Sobrenaturales ¿No? Hijos de Dios En cuanto a La recepción A la gracia También en cuanto A la cooperación Por la acción ¿No? Entonces Una cosa importante ¿No? ¿Por qué? Si entendemos bien Esto Vamos a entender ¿Por qué Vendramos a los santos? Y cómo contestar A los protestantes Que ponen La falsa dicotomía ¿No? Entre Cristo Y los santos ¿A quién vas a seguir? ¿O andrás? ¿A Cristo O a la Virgen? Oh Pues a Cristo ¿No? Tú tienes que decidir ¿No? Entonces Ese es como Decapitar a Cristo Dice San Agustín No hay La iglesia Es que No es cosa Como dijo Santa Juana de Arco ¿No? La iglesia Y Cristo Son una sola cosa Que es el concepto Bíblico ¿No? El concepto Bíblico Es ¿Qué? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo El cuerpo De Cristo ¿No? El cuerpo De Cristo ¿No? Entonces Es como lo presenta San Pablo Entonces ¿Quién está Acuando a los opóstoles? Como dice Los hechos De los opóstoles Y salieron los opóstoles Y Dios Les acompañaba Realizando Obras A través de ellos Confirmando Su palabra Con los milagros Que Dios ha sido Es Dios A través de nosotros ¿Quién es la luz del mundo? Jesús Y Jesús dice Vosotros sois La luz del mundo ¿Quién vas a escoger? Pues Es una sola ¿No? Un solo cuerpo Entonces Si entendemos Eso bien ¿No? Entonces Como decimos Al fin de las alabanzas divinas Bendito sea Dios En Sus ángeles Y en sus santos Mientras estamos Adorando al Santísimo Alabamos a la Virgen Santísima San José De todos los santos Como parte de Cristo No Para dar honor a Cristo Es Cristo que Hace estas obras de nosotros Nosotros que verdaderamente Cooperamos ¿No? Y podemos cooperar En obras divinas Porque Tenemos Potencias De financiar En nuestra alma ¿No? Bien Entonces Además de esto Necesitamos Entonces Esos Todos son potencias Virtud ¿No? Virtud Es como poder Tenemos poderes ¿Ok? Hay un principio Tomista Tomístico Muy importante Es la distinción Que siempre hacemos Entre potencia Y algo Potencia Y algo Tal vez ya Lo entienden De las clases El doctor Francisco ¿No? Que Si estamos Entonces yo tengo La potencia ¿Verdad? De Levantar 50 kilos ¿No? 115 kilos Cada vez que me levanto De la cama Entonces estoy levantando 115 kilos Entonces pero En este momento No estoy Levantando 115 kilos ¿No? Entonces tengo La potencia Pero no estoy Actualizando Esta potencia En este momento Entonces Si tenemos Todas esas potencias Es como tener El sistema Eléctrico ¿No? Instalado Pero que falta Tienes elaborado Tienes Digamos La La tele O internet No es No es No es No es Tenemos Una computadora Tenemos Los cables Todo puesto Pero a veces No funciona ¿No? ¿Y por qué? No hay señal ¿Verdad? O no Hay corriente ¿No? Digamos Todo está conectado Pero es nomás La potencia De tener internet Si me acabo Pues no mando La señal Nos quedamos Sin internet Llamándoles Oigan ¿Qué pasa? Pues ¿Qué venden? ¿Cuándo? Hoy ¿A qué hora? ¿Ahorita? No, no Ahora Estoy bebiendo Las experiencias Fuertes Como te No, no 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 No